Queridos hermanos de la Tierra, tiempos difíciles y no serán breves. Pero no desesperes, es una larga tormenta, que precede al momento más hermoso que jamás hayan visto. Como cualquier cambio, esto necesita revolver todo, desde el más fondo. Agitar, limpiar, durante el proceso, principalmente para los involucrados, parece que el agua del río de la vida está tan sucia que nunca volverá a aclararse. Pero es parte del proceso de limpieza. Cálmate y ten fe, es sólo un proceso, que un día estará completo y luego sí, podrá disfrutar de los resultados en particular. Aquellos que ayudaron en el trabajo, para llegar al feliz, final. Los que tienen fe y entendimiento, puede vislumbrar lo que está pasando. Pasan por todo con mucha más fuerza. Sabiendo que esto es sólo una fase, una gran oportunidad feliz, una verdadera bendición. Para aquellos que se dan cuenta. En lugar de miedo o rebelión, surge la gratitud por el presente, estar experimentando esta bella transformación. Debe ser útil, ser fraternos, ayudando a otros, sea a quien sea sin distinción. Ayudar no se trata sólo de asistencia financiera. La caridad puede y debe hacerse de muchas otras formas, todos ustedes deben practicarla hasta el agotamiento, una sonrisa a un extraño de mirada triste, una palabra de consuelo a un desesperado, paciencia con los que aún no entienden, buenos pensamientos dirigido a un hermano, una oración, espiritualidad, todo eso y mucho más es la verdadera expresión de hacer el bien. Solo hazlo. Debes empezar. No te enfades. Respira. Traga las palabras groseras. No las digas para nadie. Aunque en tu breve entendimiento ese ser lo merece, no lo hagas. Palabras rudas, son veneno, el peor tipo, para los que escuchan. Pero principalmente para que tu propia alma no se contamine. Cuando tu boca, no salga cualquier palabra ofensiva para alguien o de alguien, debes empezar a trabajar tu pensamiento. Haz lo mismo con él. No te dejes juzgar, maltratar, ofender, quien quiere que sea, ni en el pensamiento, cuando puedas y logras ser así. No sólo tú, pero todo el planeta estará listo para ser un lugar de felicidad y regeneración. La responsabilidad es de cada uno de ustedes. No se preocupe con lo que otros hagan de mal, búscate la perfección. Y eso incluye ser paciente y bueno con esos que todavía no logran ser buenos. No hay seres malos. Son sólo seres desprendidos de entendimiento, de conciencia y no hay criatura que un día no llegará a ser mejor. La ley del progreso es imbatible. En lugar de regañar los que aún no han llegado, ponte a ayudar, incluso si puedes desde la distancia, o incluso si, sólo, con tu pensamiento y deseo puede hacerlo. Vuestros pensamientos tienen un poder tan inmenso, que sois como niños con pistolas en la mano. No entienden el tamaño de la fuerza de todo lo que piensan, es casi como una acción real. Cómo hacer que suceda. Todo es energía y ella gobierna el universo. Pensar es hacer tu energía transformar tus deseos en acción. No alimentes pensamientos trágicos, no comparta el miedo. No uses tus pensamientos contra ti ni contra otros. Hazlos tu aliado en el bien. Hagan de ellos sus aliados del bien. Sea positivo, tenga fe. Tu pensamiento crea. Crea el mejor escenario que puedas, todo el tiempo, siempre, para ti y para los demás también. Solamente el bien es capaz de llevarlos donde quieren estar. El bien genuino, amor real y puro. El objetivo, es, esforzarse, hasta que lo alcance y se transformará en realidad. Que nuestro buen Dios, bendícelos hoy y siempre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que nuestro buen Dios, bendícelos hoy y siempre, en el nombre del Padre, del Espíritu Santo. Que nuestro buen Dios, bendícelos hoy y siempre, en el nombre del Padre, del Espíritu Santo.